¿De qué vamos a estar hablando, Montse? Pues de los cuatro enemigos del matrimonio. Podemos decir cuatro enemigos o cuatro agentes tóxicos del matrimonio. De eso vamos a estar hablando. Aunque parte de esos enemigos también son enemigos de cualquier otro tipo de relación. ¿Sí? Sí, pero en el matrimonio se hacen más evidentes y más nocivos porque uno convive. Tiene que tomar decisiones en consenso, es decir, en un acuerdo. Entonces, a ver. Sí. Así que de eso vamos a hablar. Voy a botarle el sonidito, el cacharrito de este. Cuatro enemigos del matrimonio. Bueno, wow, esto está interesante para que lo puedan darle share y lo puedan compartir y que todos puedan compartir eso, ¿eh? Pues sí, la verdad es que a veces pensamos que los matrimonios se rompen y que no tienen solución, pero de alguna manera cuando trabajamos sobre lo que nosotros hacemos, cada uno de nosotros nos damos cuenta que sí, que podemos arreglar muchas situaciones que parecen muy críticas. Así que de eso vamos a hablar. Rápido, como siempre, ¿eh? Como una motoneta, dice. Como una motoneta. Tú tienes velocidad y vamos a hablar. En el río de Dios... Pues que le pasen, compartan. Mientras entramos en vivo, mucha gente se está conectando. Dele share, compártalo, compártalo, compártalo para que pueda también ayudar a muchas más personas y pueda sobre todo tener un buen... una buena definición de eso. Vamos a hablar de esos cuatro enemigos. Del matrimonio. Pero nos dices tú que no solamente el del matrimonio, puede ser en muchos aspectos, ¿no? Pues sí, la verdad es que es una cosa... O sea, hoy hemos estado hablando uno de los terapeutas de la organización en la que trabajo. Vamos a entrar, vamos a entrar ahorita. La música sonando aquí en Vida. Ahí está, ahora son las 4.35 minutos, los jueves. Siempre tenemos el segmento Vida en Familia. Ya, Monse, nos acompaña. Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación de cada jueves. Es un placer estar aquí. Sí, y sobre todo, pues, los temas que siempre estamos trayendo son temas bien interesantes para la familia. Y en este caso me gusta el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema? Lo voy a dejar que tú lo digas. Mira, pues son cuatro enemigos o cuatro agentes tóxicos o muy nocivos en el matrimonio. Que solemos repetir, solemos caer en ellos. Y que yo no voy a inventar la rueda hoy. Es algo que cuando hablemos de ello, las personas van a identificar rápidamente. Pero que si trabajamos para que no ocurran, los matrimonios suelen ser más sólidos y duraderos. Perfecto. Y el día de hoy vamos a aprender de eso cuatro enemigos del matrimonio. Pero dices tú que son cuatro cosas que también podemos aplicar en nuestra vida personal. Para aquellos que todavía no tienen matrimonio, ¿no? Sí, y también en nuestras relaciones con amigos o con otros seres de la familia, con otros seres queridos. Aplica mucho y muy fuertemente en el matrimonio porque el matrimonio tiene una relación especial. Porque tienen que compartir muchas tensiones, tienen que compartir muchas cosas juntos. Y eso hace que a veces la carga se sienta más potente. Bueno, y en esta ocasión saludamos a toda la audiencia de este segmento Vida en Familia. Porque mucha gente nos dice, oye, escucho el segmento, escucho a la Argentina. Yo le digo, no es Argentina, ¿es? Soy española. Española, hombre. Sí, lo que pasa es que cuando estoy con personas que hablan español con diferentes acentos, como tengo oído, pues mi acento se neutraliza un poco. A veces viene hablando mexicano, pero no. Sí, medio y medio, ¿eh? Porque casi que tampoco. Pero bueno, es una mezcla rara ahí. Qué bueno tenerte aquí con nosotros. Vamos a hablar de este tema, los cuatro enemigos del matrimonio. ¿Cuál sería ese primero, Monse? ¿Con qué comenzamos? Comenzamos, hay más enemigos, pero fundamentalmente, justamente hablaba antes de entrar, que hoy hemos estado hablando de este tema con uno de nuestros terapeutas en la organización en la que trabajo. Y estábamos hablando acerca de que el primero de ellos, que es bastante nocivo y tóxico, es criticar. Cuando la crítica implica el atacar la personalidad o el carácter de tu pareja. Y hay gente que define, ah, criticar, yo no estoy criticando, te estoy diciendo lo que... Y no estamos hablando de a lo que se refiere en que tú no estés de acuerdo con tu pareja o en que tú estés manifestando un desacuerdo o algo que no te agrada. El problema en este caso no es el qué, sino el cómo lo hacemos. Es ahí cuando se convierte en tóxico. Porque yo puedo tener discrepancia con mi marido, pero por algo que es legítimo para mí. Es decir, que yo tengo razón acerca de eso. Algo me está ofendiendo, pero como yo desarrolle el cómo se lo explico, va a ser si yo hiero a mi esposo o sencillamente traigo a la mesa de debate un problema que me está haciendo sentir mal, que a lo mejor la otra persona no se está dando cuenta y que podíamos resolver de una manera adecuada. Sin embargo, en vez de resolver, como hay un refrán en España que dice que de un roto hacemos un descosío, o sea, o del descosío de un roto. Hacemos de una cosa pequeña algo tremendamente fuerte. Entonces, no es que la crítica no deba presentarse, pero la forma y la clave está en que sea adecuada. Así que recuerden cómo expresan. Es saludable ventilar los desacuerdos. Es muy saludable decirlos, pero no atacar la personalidad y el carácter. Por ejemplo, pongo un rápido ejemplo. Imagínate que yo le digo a mi esposo, por favor, ¿puedes sacar la basura esta noche? ¿Puedes sacar la basura? Y entonces él me dice, ok. Pero al día siguiente llego y me doy cuenta de que no sacó la basura. ¿Quién no la sacó? ¿Es legítimo para mí recordarle que le había pedido algo importante en ese caso para que no se acumulara en casa? Sí. Ahora bien, si yo en vez de decirle, ¿qué pasó? ¿Que no pudiste sacar la basura? Y él a lo mejor me va a responder, se me olvidó, me llamaron. O sea, gestionarla de una manera, yo le digo, el bendito, siempre haces lo mismo. Eres un irresponsable. Es decir, estoy metiendo un hecho concreto en algo que es genérico. Las mujeres somos dadas a esto mucho. Utilizar el nunca me ayudas, el siempre lo haces mal. Para evitar este daño en la pareja debemos de ser específicos. Oye, me dijiste que lo ibas a hacer, me hace sentir ofendido, o sea, me ofendió que no lo hicieras. Pero concreta el hecho, no generalices, porque entonces hace sentir a la otra persona que suficiente nunca es suficiente. Suficiente nunca es suficiente. Tengo la segunda, ¿vamos por la segunda? ¿La primera fue? Criticar. Ok, no critiquemos. O sea, lo podemos hacer adecuadamente. Piensa muy bien, es lícito y es legítimo expresar el desacuerdo. Quizás el qué es legítimo, pero piensa cómo lo vas a hacer. Perfecto, perfecto. La segunda es un poquito peor, que es el desprecio. El desprecio es un nivel más negativo, un point, una vuelta de toerca más en la crítica. Y el desprecio es un paso arriba de esa crítica que estamos haciendo y es un signo abierto de falta de respeto. Es mucho más grave que el disgusto. Es cuando ya el desprecio se convierte más bien en una superioridad. Cuando yo no me interesa lo que la otra persona me tenga que decir, simplemente yo ya no veo que lo que tú haces está bien. Imagínate, o en este caso mi esposo, que todo lo que él hace ya como que siempre lo hace mal. Claro, lo ha hecho él. O cuando nos están hablando, pues imitar el tono de voz. Por ejemplo, en el ejemplo que puse anteriormente, ¿no? ¿Por qué no pudiste sacar la basura? ¿Por qué no pudiste sacar la basura? Y él me imita en un tono de sarcasmo. Eso no es bueno, Monse. No, eso es catastrófico. O sea, ya no digo bueno, ya viene a ser bastante malo. ¿Por qué? Porque estás haciendo sentir que la ofensa que la otra persona sintió no tiene valor y por tanto estás atacando directamente la personalidad. Y se produce una fractura y una distancia. Contra más se haga esto, contra más desprecio haya, más grande será la fractura y peor va a ser poder rescatar a ese matrimonio. ¡Guau! El cuidado que debemos de tener en el momento de hablar. De hablar, especialmente hablar. Y verás, hay varios, acordaos que hemos hablado mucho de que una cosa no solamente es lo que decimos, sino el tono que usamos, lo que decimos es aproximadamente un 7%. Lo que, el tono que usamos y el lenguaje corporal que usamos a la hora de hablarlo es lo que realmente daña. Y el desprecio se magnifica o el desprecio puede desaparecer. Así que cuidemos mucho cómo decimos las cosas. Y cuidado de caer en ese enemigo que es el desprecio. El desprecio, sí. Así que ya hemos hablado de dos elementos tóxicos. Criticar de forma inadecuada. No estamos hablando de hacerlo adecuadamente. ¿Y será que podemos hacer este tipo, estas dos cosas antes mencionadas, solamente por el hecho de que a veces lo hacemos sin darnos cuenta? Bueno, si tú lo haces sin darte cuenta, tienes que, y alguien te está llamando la atención respecto a eso, que alguien te diga, oye, me estás despreciando, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué siempre resaltas solo lo negativo? Tienes que hacer un ejercicio de autocrítica. Es decir, tal vez, aunque tu intención de corazón no sea el hacer daño a la otra persona, es importante que trabajes en cómo comunicas. Es porque a veces yo me encuentro con personas que su corazón es puro, es decir, no tienen mala intención, pero su puesta en escena sí que hacen que se vuelva tóxico. Y uno tiene que trabajar también si está haciendo daño a otro. Excelente. Cómo autoanalizarnos, saber lo que estamos haciendo. Ese es el segundo enemigo. El segundo. El primero, la crítica no adecuada. Y el segundo, el desprecio. No sé si quieres que avancemos adelante. El tercero. El tercero, este es una cosa que usamos, yo he usado todos, a veces, cuando uno está en problemas, tiene el corazón con muchas luchas, uno puede llegar a despreciar a otra persona aunque no lo pretenda. El desprecio. Sí, pero el tercero es estar a la defensiva. Vamos escalando, la cosa viene fuerte. Estar a la defensiva es adoptar una postura en medio de un conflicto en el cual tú no quieres escuchar. Es decir, no hablas o no tienes una conversación, dígase conversación por decir algo, con la otra persona para arreglar un conflicto. Es decir, no escuchas para dialogar, sino que estás oyendo el sonido de la voz de la otra persona para argumentar. Es decir, que parece que estamos conversando, pero en realidad estamos, no es un diálogo, es un monólogo. Yo tengo ya mi CD, tengo mi música en mi cabeza y no me importa lo que tú digas, ni cómo me lo vayas a decir, sino que yo ya tengo mi argumento y no voy a salir de ahí. Porque lo que te tengo que decir es lo único que importa en esa conversación. Y eso es una posición de estar a la defensiva. Y eso es muy dañino también porque no es constructivo en ninguna manera. Así que tenemos que tener presente, estando siempre a la defensiva es imposible escuchar al otro. Porque escuchar no solamente es oír la voz, el sonido de la voz, escuchar es oír el sonido de la voz, interpretar lo que esa voz me dice, interpretar lo que su cuerpo me está diciendo, interpretar lo que su tono me dice también. Y un lenguaje que no todo el mundo domina, que es lo que no se dice y no se expresa, pero está implícito en el mensaje. Y para eso tenemos que aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Para poder salir de estar siempre a la defensiva. Wow, qué interesante y sobre todo qué lindo que podamos aprender ese tipo de cosas. Situaciones en las que a veces nos están agobiando o empezamos a vivir una vida sin darnos cuenta y estamos llegando a eso ya a niveles más grandes. Y de esto se pasa otra cosa y llegamos hasta el divorcio. Claro, y la cosa, lo bueno de esto, o bueno, lo bueno, o el point, el chiste, es que cuando argumentamos de esa manera, cuando ya tenemos daño nosotros emocionalmente, creemos que tenemos razón y por tanto nos aferramos a la razón para decir las cosas de cualquier manera. Y eso es lo que precisamente nos quita la razón. No es tanto lo que tenemos que decir, vuelvo y repito, sino cómo lo decimos. Es posible que tú tienes que llamar la atención a, imaginemos que estamos tú y yo, yo tengo que llamarte la atención por algo porque algo me ofendió que hiciste. Si yo te lo digo adecuadamente, es muy posible que tú me escuches y que la situación pueda cambiar. Porque seguramente en esa ofensa tenemos que ajustarnos los dos. Pero si yo te lo hablo de una manera muy agresiva o quizás tengo razón, quizás, por ejemplo, con el ejemplo de la basura, quizás yo te diga, oye, pero tú de qué vas, ¿por qué no sacaste la basura? O sea, yo me puedo sentir ofendida porque no lo hiciste, pero solamente en esa forma de expresión tú ya pones un alto y ya no vas a estar dispuesto ni a volverme a hacer el favor, ni a escuchar mi cantaleta, ni a cambiar nada, porque te sientes atacado directamente. Como que te bloqueas. Exacto, entonces hay que tener cuidado. Y tengo el último que no sé. A ver, ¿cuál es el último? El último es cerrarse o lo que se le llama la táctica del cerrojo. Este es más propio de los varones, el de la crítica es más propio de las mujeres, y es propio de las mujeres el de la crítica porque somos más dadas a expresar más palabras y somos más sentimentales. Los sentimientos forman una parte muy importante nuestra, es decir, no es que el varón o el hombre no sienta, solo que para nosotras cuando tenemos un problema lo ramificamos en todas partes, en todas las áreas de nuestra vida. Y es así, el hombre tiene un problema y lo deja ahí, en el área que tuvo el problema, pero las mujeres no solemos hacer eso. Lo llevamos a la casa, al trabajo, con nuestras amigas, con los niños, entonces es más fácil que seamos proclives a la cantaleta. ¿Te suena eso? Yo creo que sí. Vale. Y es más fácil encontrar la táctica del cerrojo en los varones, que es que cuando la mujer normalmente empieza con la cantaleta, el hombre se cierra y como que sigue hablando carrete. La mujer... Pero eso no es una buena táctica para no entrar en contienda. En momentos determinados sí, pero no siempre. Si tú la usas siempre, estás dando a entender que la persona que te está hablando te importa un comino. Es decir, un comino es una cosita así chiquitita. Aunque tú has querido mantener la paz, si tú, la persona con la que te está hablando, siente que tú cerraste, o sea que estás bloqueado, haces que cada vez esa persona quiera ser más agresiva diciéndotelo para que de alguna manera penetre lo que te está diciendo. Así que lo que tú hacías como defensa se convierte en algo destructivo. En momentos es bueno parar y no decir nada, pero no se use de forma sistemática porque es muy dañina también. Interesante. Cuatro enemigos del matrimonio. Si tienes preguntas, si estás a través de Facebook, le gustaría que nos escribieras, nos dejaras saber tu comentario. Y sobre todo también que si tienes algo que mencionar, nos pregunta algo, algo que es comentarle a Monce. Ahí está Facebook Live. También puedes escribirnos a nuestro WhatsApp. Vamos a ir una pausa y cuando regresamos terminamos y sentamos esto. ¿Cuáles son las mejores formas de qué podemos hacer esta situación? ¿Cuáles podrían ser la solución? ¿Cuáles podrían ser los resultados al momento si estás pasando por este tipo de situaciones? Ya revisamos con más aquí en Vida. No se aparte nadie. Y mientras tanto, para todas aquellas personas que nos están escuchando a través del aire de Vida, continuamos con muchas más preguntas. Preguntas que nos hacen por aquí a través de las redes sociales. La abogada Noemí Portier nos manda esa respuesta que tanto a usted le pregunta a través de las redes sociales. Y recuerde que si usted tiene preguntas de inmigración, tiene preguntitas, las preguntas le llegan a la abogada Noemí Portier y también les responde. La pregunta en Vida de qué opciones existen para las personas con TPS, abogada Noemí. ¿Cuáles podrían ser esas opciones que las personas quisieran escuchar y sobre todo que usted les puede recomendar? Bueno, la gente nos está escuchando ahí. Oh, nos olvidamos medio de ellos. Sí, no, 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 por ahí están. Siguen ahí, siguen ahí. Monse, ¿qué tú recomiendas para aquellas personas que están luchando con su matrimonio, y que de repente no están pasando todo lo que les dijiste y no tienen idea de cómo encontrar una solución para la comunicación? Mira, una de las cosas que yo siempre recomiendo es que si ya ven que se les ha escapado de las manos, que no son capaces de tomar control de la situación, que pidan ayuda. Que pidan ayuda a una persona externa, como por ejemplo nuestra organización. Y directamente, usted puede comunicarse directamente con la abogada Noemí.com, 404-902-6004, 404-902-6004. Búsquen en Facebook como abogada Noemí.com. Bueno, que busquen ayuda, si ya lo pueden controlarlo, pero una de las cosas muy importantes que vamos a hablar en el aire para ya cerrar es aprender a tener un conocimiento más íntimo de cómo hacerlo, a tomar decisiones. Las cosas no van a fluir solas con mucha facilidad, y más cuando ya las dos partes están dañadas. A veces es una de las partes la que está dañada, y aunque siempre uno de los dos de la pareja intenta ser reconciliador o conciliador, no lo consigue. Pero vamos a estar viendo que es bueno no usar mucho cuando se argumenta la palabra tú, en modo de acusación, ni yo como modo de exaltación, sino hacer un switch, cambiar. Es decir, cuando haya algo que no vaya bien, no se trata de que uno se ponga como el peor de la situación, pero que tenga el valor de hacer una autocrítica, usando yo creo que me he equivocado en esta parte, que tome responsabilidad de lo que realmente se ha equivocado, en vez de decir porque tú dices eso y porque tú eres esto, y el dedito maravilloso, ¿no? Que es bastante nocivo. Y uno de los ejercicios buenos es tomar un tiempo al final del día para hablar, para evolucionar juntos, porque a veces pasan los años y la pareja es desconocida. No se conocen. No se conocen porque uno trabaja y crece y madura por un lado, el otro, llegan en la noche, cenan en un momento, y casi si te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces es importante hablar acerca de lo que ha pasado en el día. No tanto a lo mejor de hechos solamente, sino de sentimientos, cómo te has sentido en el trabajo, por qué, y avanzar, tener un tiempo de hablar y escuchar. Sobre todo, sobre todo, muchos consejos que deberíamos de aprender, digo, porque también nosotros... Nada es perfecto. Sí, nada es perfecto. Así es. Así es, y volvemos a hacer otra vez un refresh de los cuatro enemigos, para aquellos que se vienen integrando ahora mismo. Mira, el primero es la crítica inadecuada, ¿no? Voy a repitar. Crítica inadecuada. No quiere decir que tú no digas lo que estás en desacuerdo. No va a ser el qué, sino el cómo lo dices, lo que va a hacer la diferencia, para bien o para mal. Me imagino que si cualquiera de nosotros le dice algo que no le está agradando de su pareja, es porque quiere que eso cambie, ¿no? Exacto. Entonces, decirlo de una manera adecuada, sin que la otra persona se sienta acusada o señalada, o hacer generalidades, porque siempre haces lo mismo, porque siempre eres un irresponsable, porque, por ejemplo, como mamá, yo siempre me cuido de la casa y tú no haces nada. Bueno, eso es generalizar, eso es demasiado, ¿no? Entonces, piensen, antes de hablar, somos personas pensantes. Dios no nos ha dado un cerebro simplemente para llenar nuestro cráneo. Nos lo ha dado para pensar y podemos hacer un buen oso. Así que uno es la crítica adecuada, otro, o bueno, sería el enemigo, sería la crítica adecuada, otro sería el desprecio, cuando ya nos hemos acostumbrado a hablar de una manera muy despectiva de nuestra pareja, y por tanto ya insultamos o no tenemos respeto por lo que la otra persona dice o hace. El tercero sería estar siempre a la defensiva, y el cuarto sería, pues el último que hemos hablado, es como la táctica de cerrojos, ¿no? De callarse y no decir nada. Estamos nuevamente a través del aire del 1010 AM de la radio y también a través de Facebook Live, y estamos hablando acerca de los cuatro enemigos del matrimonio, o cuatro enemigos que podemos decir así, Mose, como cuatro enemigos que a veces nos afectan para tener mejores relaciones. Sí. Porque aquellos que nos escuchan dicen yo todavía no tengo esposa o esposa, pero fíjate que en la mayoría de los cuatro que has dicho, creo que en alguno de ellos, creo que la mayoría de personas ha tenido algo que ver con alguno de estos cuatro. Y a veces son los cuatro interactuando a la vez, a veces es solo uno y es muy intenso, a veces son los cuatro, a veces son dos, como quiera. Vuelvo, repito lo que decía fuera del aire, Dios nos ha dado un cerebro para pensar, no para rellenar simplemente un cráneo. Somos pensantes y podemos hacer el ejercicio de pensar antes de hablar, porque a veces de cómo manifestamos nuestros sentimientos. Una de las recomendaciones o de los tips que podemos dar es conoce a tu pareja, tómate el tiempo y que no me diga nadie que no tengo tiempo, porque es que, sorry, no me lo creo. A veces no es que no tenemos tiempo, es que simplemente canalizamos nuestro tiempo en otras vasijas. ¿Tienes tiempo para Facebook? ¿Es malo el Facebook? Por supuesto que no. Pero canaliza, o sea, piensa otra vez, haces el ejercicio. No estoy diciendo que la gente sea tonta, ni muchísimo menos. Lo que estoy diciendo es que a veces no hacemos una buena mayordomía del tiempo. ¿Es bueno Facebook? Pues sí, en su justa medida es estupendo. ¿Es buena la televisión? Sí. ¿Es bueno leer? Sí. ¿Es bueno estar con mis amigos? Sí. Pero todo en su justa medida. Cuando yo no lo hago así, entonces es que lo estoy robando de alguna parte, ¿no? O sea, que cuando tú nos dices conózcanse, o sea, conozcamos a nuestra pareja, eso quiere decir que no nos damos el tiempo suficiente para conocerla, para preguntar, para saber, para entender un poco. Exacto. No nos damos el tiempo de escucharnos. O sea, el hecho de tener un encuentro sexual, eso no es conocer a una persona. Eso es parte de... Eso es comunicación. El sexo también es una parte de comunicación, donde todos los sentidos del cuerpo interactúan, y es importante. Pero eso no es conocerse realmente. Es parte de conocerse, pero si yo solamente dijera que eso es lo único. No, no es así. Eso dentro del marco del matrimonio es adecuado. Y luego, otra cosa muy importante, que si tú no hablas, es algo físico nada más. No te vas a entender, ¿no? Claro. Yo necesito escuchar a mi esposo para que él me diga lo que está sintiendo. Necesito saber en qué momento está. Puede ser que él esté en un momento emocional crítico por cosas que han pasado en su trabajo, por... Mira, uno puede sentirse triste y no saber bien bien por qué. Cuando lo habla y es escuchado por otro, es posible que tú mismo, al hablarlo, te des cuenta y identifiques tu enemigo. Una vez reconoces a tu enemigo, es más fácil luchar contra él. Antes de esta pregunta, yo creo que mucha gente quisiera hacerla. A ver. ¿Qué hacemos cuando esa persona se niega a entender que estos cuatro enemigos están pasando por su vida, está teniendo, pero yo me resisto a perder mi matrimonio, pero quiero luchar por él, pero esta persona ya no quiere? Sigue aquí, pero como que no entiende que está fallando en esto. ¿Qué hacemos? Es una de las cosas que tenemos que hablarle, en el sentido de que tenemos que tomar calma y sobre todo que no se sienta... Si hemos tenido muchos años de acuse mutuo, de desprecio mutuo, va a ser difícil entablar esa conversación, porque se ha roto mucho, pero la persona que sí quiere salvar el matrimonio, la persona que está peleando, debe calmarse y debe decir, mira, quiero hablar esto seriamente, quiero que no te sientas, expresen sus sentimientos, no para atacar, sino para ser una carta abierta, ser alguien transparente, decir, mira, yo me estoy sintiendo frustrado, porque creo que yo te amo, creo que podemos volver a edificar esta relación, pero no lo estamos haciendo de una manera adecuada y yo entiendo que he cometido ciertos errores. Quiero saldarlos, pero si tú no estás por la labor, yo solo no lo puedo hacer. Y para aquellos que les cuesta ser expresivo, como tú lo acabas de decir, expresar eso, ¿se vale tener una... alguien que lo ayude, un profesional, una tercera persona, un intermediario? Eso es una de las cosas en las que la organización, en Ser Familia, trabajamos. Cuando tú te das cuenta que se te va de las manos el asunto, es muy bueno y muy valiente. Hay gente que piensa, oh, tengo que ir a una terapia, oh, eso es de cobardes. No, es muy valiente reconocerlo. ¿Por qué no negamos ir a una terapia? Más que todos los hombres. Sí, por muchas y diferentes razones, porque es como un estigma, yo no voy a ir a que alguien, a ventilar lo que pasa en mi casa. O que me diga qué tengo que hacer con mi matrimonio. O que me diga, pero vamos a ver, si lo que estás haciendo, querido y querida, no está funcionando, sé inteligente, invierte esa energía que estás intentando para que se recupere y no funciona, busca otras maneras, sal de la caja, porque quizás no te has dado cuenta que no solamente la forma en la que tú quieres resolverlo es la única. Gracias a Dios, hay muchas y diferentes formas de arreglar una situación. Hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Alguno va a ser más largo, dependiendo de la destrucción. Nadie dice que va a ser fácil. Es que a veces queremos que llevamos años haciéndonos la vida a cuadros y queremos que, porque me siento mal, pues en una conversación se arregle. Eso no va a ocurrir, porque durante mucho tiempo ha sido una ofensa mutua. Así que va a haber un momento en el que vamos a tener que trabajar para tornar, para volver, para recuperar. y vamos a tener que cada uno de la pareja hacer el ejercicio de decir, ok, ok, yo puedo ver perfectamente la toxicidad de mi pareja, pero ahora tengo que hacer el ejercicio de dónde estoy siendo yo tóxico. Para mí mismo y también para mi pareja. Y tener el valor y decidir empezar a cambiarlo. Y eso es un camino. En ser familia, ¿cómo buscamos ayuda? ¿Cómo las familias o las parejas pueden encontrar una ayuda? Pues mira, ¿sabes? Curiosamente, este fin de semana vamos a tener un taller de matrimonios que dura todo el día y va a ser los datos, si quieren saber más. Claro, claro. Nos pueden encontrar en el teléfono 678-363-3079. 678-363-3079. Buscarnos en internet por www.serfamilia.org o por Facebook como Ser Familia. Ser Familia. Ahí están, pues, lo que hacemos, los eventos, los contactos, todas las cosas. Qué lindo poder escucharte y sobre todo también aprender juntos en este segmento de Vida en Familia. Hemos hablado de los cuatro enemigos del matrimonio. Rápidamente son criticar, criticar, inadecuadamente, despreciar, faltando al respeto. La tercera es estar siempre a la defensiva y usar sistemáticamente la táctica del cerrojo, de cerrarme en mí mismo y no escuchar a nadie. Pues ahí está el día de hoy, ese es el tema del que estuvimos hablando. Muchas cosas, si quieres revivirlo desde el inicio, a ti que vienes llegando hacia último, entra a facebook.com diagonal Vida Atlanta, ahí está nuestro Facebook Live y vas a poder ver todo el video completo. Gracias Monse, de verdad que sí. Gracias a vosotros y a Radio Vida, por supuesto, y gracias a los que están ahí escuchando y es un placer. Como siempre, hasta el próximo jueves en otro segmento más de Vida en Familia.